Hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio dedicado al derecho laboral, jueves de videoconferencia. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. La videoconferencia de hoy se lleva a cabo gracias a ProSapiencia Consulting y Fundación en Lata, ambas organizaciones de República Dominicana. Recuerden, Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Bueno, el tema de hoy que corresponde es sobre relaciones laborales ante la pandemia, caso República Dominicana. En la videoconferencia de hoy se pretende hacer un relato del impacto de la pandemia en las relaciones laborales. En primer lugar, se hará un esbozo del sistema de las relaciones laborales de República Dominicana y del sistema dominicano de seguridad social. Luego se esbozará el desarrollo de la pandemia en la República Dominicana y el detalle de la población dominicana. Posteriormente se abordará un análisis legal y práctico de las diferentes formas de suspensión de los efectos del contrato del trabajo. Al final se hará un análisis de las medidas gubernamentales para garantizar los ingresos de los trabajadores y los efectos de mediano plazo de la pandemia en las relaciones laborales. Y por último, desde luego, se abordarán unas conclusiones y expectativas de cara al futuro. Bueno, el disertante del día de hoy, como ya habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, es el profesor Martín Bretón, quien es licenciado en Derecho, Magna Cum Lauden, en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Magíster en Administración de Empresas, con posgrado en Procedimiento Civil de la misma universidad, con máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Con curso para, con, realizó curso para expertos latinoamericanos en relaciones laborales impartido por la OIT en la Universidad de Bolonia y la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca, España, con diplomado en Gestión de Administración de los Sistemas de Seguridad Social en el ITED y diplomado en Resolución Alternativa de Disputa por la Universidad Valparaíso y por la Universidad Pontificia y por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha impartido docencia en diferentes universidades y en esta última universidad es titular de las Cátedras de Derecho del Trabajo y Negociación Colectiva. Igualmente ha sido ponente en diversos cursos y congresos en Europa y América Latina. Es gerente general de Bretón Sánchez Peralta, oficina especializada en asesoría de empresas en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Actual presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, filial dominicana de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor Martín Bretón, es un gusto tenerlo hoy aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenidos sean todos y adelante. El micrófono es suyo. Buenas tardes a todos. Veo dentro de las personas que están aquí, creo que hay unos cuantos dominicanos, algunos amigos, compañeros, grandes amigos y amigas. Pero también veo que dentro de los que están de espectador hay personas extranjeras. Y quiero hacer esta explicación sobre todos los dominicanos que hemos invitado a esta charla para decirles que Universitas es una ONG que trabaja en la parte de formación y está con varias ONG más que le están auxiliando le están auxiliando con presencia en República Dominicana. Y es una ONG que desde siempre, desde hace más de 10 años, está trabajando en Venezuela y ha trabajado en República Dominicana en Argentina con congresos, con conferencias, con cursos que tienen que ver básicamente con el derecho pero que se ha extendido a otra materia y que desde la distancia, desde el uso de la tecnología ha podido compartir el conocimiento de diferentes profesiones y acercando al conocimiento, para tener, diríamos, un conocimiento latinoamericano. Y en primer lugar quiero agradecer que ya veo ahí a mi querido profesor y, diríamos, mentor y todo Oscar Hernández, que es el profesor, diríamos, que inspiró mucho el trabajo que ha hecho Universitas y a quien le dedicamos eternamente todos los cursos y todos los seminarios que hacemos desde Universitas. Te digo hacemos porque me considero parte hace mucho tiempo y soy parte del proyecto de formación y de crear Universitas y ponerla en práctica en República Dominicana con el auxilio, claro, está de varios amigos que están aquí. También quiero agradecer a Julio, que me contactó directamente, y a Alba, que como ustedes pueden ver aquí, Oscar y Julio en principio deben estar en Venezuela, Alba está en Córdoba y aquí deberíamos estar, tener varias personas que están mucho en República Dominicana, pero mucho están en diferentes países. Después me gustaría saber de qué países no están hablando, el que pudiera después preguntar o participar en VivaVosque, y a mí me gusta siempre la VivaVosque y poder hablar para poder tener conciencia de todo. Dicho esto, quiero decir que he podido, he querido preparar a petición de la organización una presentación con respecto al impacto que tiene la pandemia en las relaciones laborales en República Dominicana. Les quiero decir, y varios de los que están aquí tal vez han participado en algunas de las charlas, de hecho hoy al mediodía, por coincidencias de la vida y cosas así, yo pienso que siempre la gente se va encontrando de una forma u otra, tal vez porque andamos por los mismos caminos y el camino a la formación definitivamente va a encontrar a quienes estamos en esto, en la formación. Pero coincidencialmente, te lo digo Oscar, que en el día de hoy tenía previsto una charla a un grupo de turooperadores dominicanos, que me contactaron en el día de hoy, en el día de ayer, y hoy era la charla y precisamente se hizo con la plataforma de Universita, gracias a que tenemos ya presencia en República Dominicana y que Universita muy gentilmente prestó la plataforma para que se llevara a cabo esta, diríamos, muy exitosa presentación porque lo que pudimos ver es que este grupo, un grupo cohesionado de gente que son muy inquietas y que participaron muy activamente en esta charla de hoy, al mediodía, y que por cierto, bastante buena, sobre todo por las preguntas de los participantes y la calidad de las preguntas. Esta presentación que vamos a hacer el día de hoy es muy parecida a la que hicimos al mediodía, para lo que yo veo que hay algunas personas que han participado en ambas, pero con el ingrediente que vamos a darle un matiz más de derecho, un matiz de un poco más de inquietud y de derecho comparado, porque una de las vertientes y la fortaleza de Universita es que podamos, desde nuestra perspectiva, poder enriquecer otras perspectivas de otros países y poder comparar las realidades, que posiblemente las realidades sociales puedan ser parecidas, pero las normas no, y por eso pudiéramos enriquecer las normas en derecho. Entonces, le he propuesto, tal como dijo Alba, una serie de presentaciones de varios temas. Lo primero es, voy a primero hablar del sistema de relaciones laborales de República Dominicana, el sistema dominicano de seguridad social, la pandemia, el impacto actual de República Dominicana, y ya me voy a centrar posteriormente en las normas de estado de emergencia, las empresas ante la pandemia y la intervención gubernamental. Y si hay tiempo, pudiera hablar de los efectos que hay a mediano plazo en el sector turismo y luego para decir unas cuantas palabras de introducción. Y paso inmediatamente al primer tema de hablar del sistema dominicano de relaciones laborales para decirle que el sistema dominicano de relaciones laborales es un sistema bastante abierto. Siempre en República Dominicana ha habido una gran libertad de contratación. el empleador ha tenido siempre la potestad de poder contratar y de poder terminar la relación laboral. A diferencia de lo que ha pasado, originalmente pasó en Europa y en muchos países de Sudamérica, que no había este derecho que tiene la República Dominicana desde siempre. Es el derecho al desahucio, como lo llamamos nosotros, pero que es lo que es un despido sin causa. Es la libertad que tenemos de los empresarios en cualquier momento de poder terminar la relación laboral sin que el trabajador haya cometido una falta. Esto que diríamos se ha extendido ya en la gran mayoría de los países latinoamericanos y europeos, siempre ha sido presencia en nuestro país. Y esto podría ser, diríamos, muy modernamente que se permite. Tenemos casos de Venezuela y otros casos que diríamos han ido en contracorriente. El gobierno socialista de Venezuela ha dictado normas para poner más rígido el mercado de trabajo y no permite que los trabajadores puedan ser vinculados a la empresa, menos que cometa una falta. Por tanto, es un tema que para nuestro país, en sentido general, ha habido siempre una libertad de contratación y una libertad de despido. Igualmente, esta libertad se refleja en la misma también suspensión de los contratos de trabajo, porque la misma suspensión, dentro de la forma de poder suspender los contratos de trabajo, hay esa libertad de que las partes se pudieran poner de acuerdo y que, dada una serie de causantes que provoca la suspensión, el empleador puede someter, si tiene esas causas, puede libremente someter la suspensión y se le va a otorgar siempre y cuando se comprueben las causas. Sabemos que en otros países no es así. En países como Europa, como España y otros países, obligatoriamente habría, ya eso ha variado un poco últimamente en España, porque ahora mismo se puede suspender y el juez va a definir si esa suspensión es válida o no, pero en sentido general se procura que haya una conversación entre el sindicato, entre la empresa, a los fines de que se pongan de acuerdo antes de aprobar una suspensión de contrato de trabajo. Yo creo que ahora mismo hubo una contrarreforma en España que está volviendo a esa parte. En nuestro país nunca ha sido así. Si hay sindicatos, se hace, pero siempre el empleador ha tenido esa potestad y no tiene que esperar que el Ministerio de Trabajo va a retardar esa suspensión de contrato porque normalmente si cumple con los requisitos, el Ministerio de Trabajo lo otorga. Esto, diríamos, es importante porque le da la flexibilidad al sistema. La otra cuestión es que en República Dominicana, yo según tengo entendido, tal vez también en Venezuela, cuando se suspende el contrato de trabajo no hay que pagar prestaciones de ningún tipo. En otros países, a pesar de que la suspensión sea válida y que haya una razón válida de que por lo que el trabajador y el empleador, el trabajador no presta servicio y el empleador no paga salario, el empleador tendrá que pagar en algunos sistemas, debe pagar una porción del salario. Y esto hace que, quieran o no, en problemas de dificultades económicas, los empleadores tengan que sopesar el hecho de suspender o no porque, como quiera, va a implicar unos gastos en que tal vez le convendría inmediatamente terminar la relación laboral. En nuestro país, no. En nuestro país, el que está suspendido de contrato no tiene el empleador la obligación legal de pagar. Esto que, en principio, podría ser bueno para el empleador, en definitiva también es malo para el trabajador porque en situaciones como esta, posiblemente, el empleador no tenga derecho a tener que recibir y, posiblemente, en un sistema como el que estamos viviendo actualmente, donde posiblemente un trabajador esté un mes o dos meses fuera de su trabajo, no tiene los recursos. Y esto vamos a ver también porque tiene que ver mucho con el sistema de seguridad social dominicano que, a continuación, voy a hablar un poco de esto. Y voy a entrar en el tema de los datos sobre el sistema dominicano de seguridad social porque una de las cuestiones que tenemos ahora y es que en nuestro país, como en otros países de Latinoamérica, no existe un sistema de seguro de desempleo. Por tanto, no hay una forma de que un trabajador que se quede momentáneamente sin tener que prestar servicios y sin los recursos para poder recibir algo de recursos. No hay forma en que el trabajador pueda acceder a un mecanismo de seguro de desempleo porque en el país no está instituido. Vamos a ver más adelante. Esto ha limitado bastante y ha obligado al gobierno a tomar una medida diferente no contemplada en la ley original. No obstante, hay que decir que nuestro país ha admitido, ha adoptado el convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas de seguridad social, por lo que al adoptar el convenio, nosotros estamos obligados a crear un seguro de desempleo y, por tanto, lo ideal es que haya un seguro de desempleo. Pero nosotros sabemos que hay muchas diferencias con esto porque al haber un mercado informal tan grande y, diríamos, una costumbre que no es solamente dominicana porque lo hemos visto mucho en Italia, lo vemos mucho en España y lo hemos visto mucho en países de Latinoamérica, hay una cultura de utilizar alegremente las facilidades que se le ofrece y pudiera haber mucho abuso a la hora de establecer un seguro de desempleo porque algunos de los que son críticos para la instalación pudiera, sobre todo, empresas pequeñas, empresas que están un poco más involucradas con la población, utilizar altimañas para poder utilizar indebidamente los beneficios de un seguro de desempleo y eso haría, diríamos, un poco inviable que ciertamente se instale. Pero eso es un tema que está pendiente en la población y situaciones como esta han dicho esto. Lo otro es que el sistema de salud en República Dominicana es un sistema de salud que si bien es cierto es dado por una orden de la ley de seguridad social, la provisión de la seguridad social se da a través de una administradora de riesgo de salud y una proveedora de servicios de salud que en su mayoría son entes privadas que a pesar de que hay ciertas ARS, administrador de riesgo de salud y ciertas prestadoras de servicios de salud pública, la gran mayoría son privadas y por tanto lo que el servicio que se otorga a la seguridad social a la población en materia de salud corresponde a un pliego, a un portafolio, a un inventario de procedimientos y de medicina que previamente se ha aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Por lo que, si pasa lo que está pasando ahora, donde hay una necesidad de unas pruebas que no, ordinariamente no se necesita, el sistema, para que se pueda dar, debe inmediatamente implementar unos mecanismos que no están contemplados en la ley. Si no, si esto hubiera sido un sistema público de prestación de servicios, como lo es el sistema público español, como lo es el sistema público en otros países, simplemente el gobierno da las instrucciones y se acoge, pero al ser un sistema donde hay una participación privada, obligatoriamente ha tenido que hacer un nuevo, como hay que enriquecer ese pliego, ese inventario de procedimientos y de medicina para que se permitan las pruebas y los procedimientos que ameritan las circunstancias actuales. Por último, y en lo que quiero destacar del sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social dominicano es relativamente nuevo porque es de una ley del 2001 que comenzó a implementarse en el 2003, la parte de pensiones y la parte de salud comenzó a implementarse en el año 2008, por lo que es un sistema que podríamos decir joven, a pesar de que ya vamos a cumplir 20 años, pero comparado con otro sistema, evidentemente es un sistema joven. Y este sistema joven dominicano tiene básicamente tres seguros, un seguro de pensiones, de vejez, de sobrevivencia, más bien de pensiones, con un administrador, con una supervivencia de pensiones y dos seguros adicionales, un seguro de salud que lo cubre la supervivencia de salud y riesgos laborales y un seguro de riesgos laborales que lo cubre también la misma superintendencia. Además, hay otras cuestiones que tienen que ver con aldeas infantiles, con provisión de guardias infantiles y de subsidios, pero en sentido general son tres grandes seguros. En el seguro de riesgos laborales que se hace a través de una administradora de riesgos laborales, que así se llamaba anteriormente, administrador de riesgos laborales y que, con una ley nueva del año pasado, se llama el Instituto Dominicano de Riesgos Laborales, este Instituto Indopril, Instituto Dominicano de Riesgos Laborales, Indopril, tenía acumulado desde el inicio de la seguridad social una cantidad de dinero, porque a pesar de que el fondo se considera poco, desde el punto de vista teórico, porque es solamente hasta un 1.6% de lo que es la nómina a los trabajadores, que se considera poco porque en otros países se necesita mucho más, pero en nuestro país se da el detalle que como el sistema comenzó, muchas empresas no tienen el conocimiento cabal y no se han visto, diríamos, no se han visto interesadas en accesar a estos seguros de riesgos laborales y no, y hay una cultura de no reportar tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Y por tanto hay un registro de esto que ha permitido inclusive que la ley establece que hay un tope salarial de hasta 10 salarios para pagarlo y este subregistro ha permitido que desde el Consejo de Seguridad Social se ha reducido este tope de primero hasta un tope de 8, posteriormente a un tope de 6 y actualmente hasta un tope de 4 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se recauda es mayor del gasto que tiene el Administrador de Riesgos Laborales por cubrir lo que tiene contemplado en caso de accidentes y enfermedades profesionales. Esta cobertura mayor de los gastos ha permitido que históricamente ha ido aumentando lo que se llama como una especie de fondo de esta industria y actualmente este fondo está rondando los 20 y pico millones de, 20 y pico mil millones de pesos, lo que ha permitido que se pueda acceder a ese fondo y vamos a ver un poco más adelante con relación a esto. Y evidentemente si estamos hablando de una pandemia que ha obligado a personas a alejarse de los puestos de trabajo y por tanto no tener que recibir unos salarios que iba a recibir en un estado normal de trabajo, se pudiera asimilar que el hecho de que el trabajador salga de la empresa y se ponga en cuarentena, se pudiera asimilar a cierta enfermedad profesional, a unas medidas precautorias para evitar esta enfermedad profesional y pudiera válidamente acceder a estos fondos como se ha hecho, como lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar quiero hablarles un poco de la incidencia de la pandemia en República Dominicana y como ustedes pueden ver aquí nosotros vamos a hablar, estamos hablando de este tema de las dos vertientes muy apasionantes para todos nosotros y que por cierto siempre se ha hablado de derecho al trabajo y derecho a seguridad social, pero que cada vez más se van alejando, ambas, ambas, ambos derechos se van alejando cada vez más porque el derecho a la seguridad social se está alejando cada día más del mundo del trabajo para parecerse más a unos derechos humanos, a unos derechos de mayor ascendencia ajeno al mundo del trabajo, pero siempre la seguridad social siempre va a tener como un fuente primordial y como una fuente de financiamiento muy importante el mundo del trabajo. Por tanto, esto que vamos a hablar ahora, lo estamos hablando, lo estamos viendo como esos dos grandes campos que nos apasionan mucho a todos, es el campo del derecho al trabajo, de las normas de trabajo, las normas tienen que ver con el trabajo de trabajo, pero también de normas de seguridad social, de cobertura de derechos de seguridad social y que ahí va a aplicar también el Estado como un gran garante de este derecho fundamental, este derecho humano que es el derecho a la seguridad social. Por tanto, no vamos a hablar solamente de derechos de ahora, sino también estamos hablando de seguridad social. y visto esto, evidentemente hay que hablar, cuando hablamos de seguridad social, hay que hablar de la característica de la población dominicana y esto tiene especial interés porque en teoría la incidencia de la pandemia básicamente es para personas mayores de edad o para personas que no tienen esa edad pero que tienen problemas de salud previa. y digo en teoría porque se ha evidenciado tanto en Estados Unidos como en América, ese credo que había originalmente en China y que se vivió en Europa no es lo mismo que está pasando en el país, en nuestro país y ha pasado en otros países de América. Es importante destacar que la población dominicana es una población joven, de hecho la edad media en República Dominicana está, es alrededor del 27.9 años, es decir, que sumamos la edad de todos los dominicanos y la edad media de un dominicano es de 27.9 años, por lo que evidentemente estamos hablando que la gran inmensidad de los trabajadores en República Dominicana es una población joven. Y esto es muy importante porque si hemos dicho que esta pandemia va a atacar a los mayores de 65 años, sobre todo, según la estadística, mayores de 55 años solamente, el 14.46% de la población dominicana, por lo que el 85% de la población dominicana es menor de 55 años y por tanto es una población joven. Lo otro es que verdaderamente en nuestro país tampoco tenemos muchos viejitos, como lo hay en España, como lo hay en Italia, como lo hay en China, como lo hay en Japón, porque la expectativa de vida en República Dominicana es solo de 72 años, mientras que en países como España la expectativa de vida es de 82 años, por lo tanto son 10 años de diferencia, por lo que la incidencia en teoría debía ser mayor. No obstante esto, lo que hemos visto hasta ahora es que ha habido una gran tasa de mortalidad en nuestro país, porque al día de hoy el contagio, y sabemos que estamos, diríamos, en una etapa inicial, la pandemia en nuestro país, hay al día de hoy contagiados 1.380 personas, de la cual hay 60 fallecimientos, por lo que estamos hablando de una tasa que ronda el 5%, y diríamos, pero acá es un contrasentido si la gran mayoría de la población dominicana es una población joven, ¿por qué debe haber una incidencia tan alta? Lo que están diciendo los especialistas, y a nosotros que nos gusta tanto la seguridad social, siempre estamos oyendo mucho los especialistas. En esto los epidemiólogos tienen que ir muy a la mano de la seguridad social, porque nos pueden ayudar a prevenir, que es un tema muy importante, de prevenir enfermedades y de tomar medidas. Esas medidas tienen mucho que ver con la seguridad social, medidas para poder evitar que no se contagie, que no haya la cura, porque sabemos que la cura de esta enfermedad todavía no está muy clara. Entonces, lo que han dicho los expertos es que, ¿está bien el café? Es que la incidencia alta de cerca del 5% se debe a que en nuestro país ha hecho poca prueba, y el hecho de que solamente estén detectados mil y pico de personas, no significa que eso sea el número real, y que este número de 1.380 que están contagiados, va a aumentar drásticamente cuando aumentemos la cantidad de pruebas. El gobierno está comprando esta prueba, y hay una orden de que se haga, esto que hemos dicho mucho y que se lo hemos oído últimamente, que se haga prueba, 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 porque se ha demostrado, sobre todo en sistemas como el alemán y el sistema japonés, que es conocer rápidamente la infección por parte de una población, y ir en auxilio de él, alejarla inmediatamente y poder atenderlo, aumenta significativamente el nivel de personas que superan válidamente esta enfermedad, como lo ha demostrado el sistema alemán con mucho, con mucho gran éxito, y que es una envidia para todos nosotros. Dicho esto, lo primero que vamos a decir, a continuación queremos, quiero referirme a las normas de estado de emergencia. Yo pude ver la referencia que hizo Héctor Jaime para el caso de Venezuela, y que me encantó mucho ver a Héctor Jaime, lo veo delgado, lo veo en salud, me encantó mucho ver su charla y lo claro y lo lúcido que, como siempre, explica. Héctor Jaime se refirió al tema de las normas constitucionales y de las normas legales que tengan que ver con el estado, le llaman en Venezuela, le llaman igual que le llaman en España, el estado de crisis, no me acuerdo qué es, ¿cómo sería? Julio, ¿cómo es? De alarma, el estado de alarma. En República Dominicana, según la constitución del año 2010, es el estado de emergencia, que es uno de los tres estados de excepción que contiene la constitución dominicana. Lo primero que vamos a decir, y yo espero que mis amigos cotizaditas no estén ahí, aunque invité al embajador Olivo Rodríguez, que fue, bueno, él participó en esa comisión y él también fue el primero que me alertó de esto, porque hemos sido, estamos discutiendo cuáles son los poderes que tiene el señor presidente de la República. Y lo que podemos decir es que el modelo adoptado por República Dominicana es un modelo malo para esta realidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, permite que se establezca el estado de emergencia para enfrentar una situación de salud como el que estamos viviendo, este estado de emergencia que dice que tomar todas las medidas necesarias para poder sobrellevar este estado de emergencia, dentro del estado de emergencia, si bien es cierto, permite que se, mientras dure este estado de emergencia, se pueda desconocer algunos derechos fundamentales de la persona como pasó con el derecho al tránsito y el derecho a libre reunión y todo esto, siempre dice que debe ser acorde a la ley. Y entonces, ¿cómo va un gobierno en un estado de emergencia como el que estamos haciendo va a tomar medidas que siempre estén de acuerdo a la ley? Porque ha pasado y está pasando actualmente en nuestro país que muchas medidas que debía tomar el presidente, que sería violentando o cambiando el estamento legal, no la puede tomar. Entonces, al no poder tomar esta medida, porque tiene que cumplir el voto de la ley, es un estado de emergencia, entre comillas, muy vacío desde el punto de vista formal. Porque, ¿qué medidas puede tomar el presidente si tiene que cumplir la ley? Es la misma medida que debe tomar, que va a tomar todo presidente en su mandato, porque todo mandato va a hacer lo que diga la ley. Y ciertamente, la ley que habilitó al presidente para tomar este estado de emergencia, le dio la potestad para liberar el tema de la libertad de tránsito y la libertad de asociación y reunión. Pero, esta ley no le va a permitir al presidente tomar medidas que estén en la ley. Quiero llamar la atención que en países como España, desde siempre, y en esta ley también, desde siempre, el presidente, en momentos como este, puede tomar lo que se llama decretos de leyes, que son medidas que, en principio, debía tomar el Congreso, pero que, por la excepción, el gobierno la puede tomar. Y, posteriormente, entonces, el Congreso le corresponderá, diríamos, validarla o no. En nuestro sistema, el Congreso permanece abierto. En nuestro sistema, el presidente debe rendir un informe periódico al Estado, al Congreso, de cómo va la acción tomada en emergencia. Pero, si está con la medida de tener que limitarse al cumplimiento de la ley, evidentemente, no se han tomado esas medidas que deben ser. Y una de las medidas que no se ha tomado, y podemos decir inmediatamente, es que, hasta hoy, no había un decreto presidencial, no había una norma per se, que hablara de una cuarentena. Había un discurso del presidente de la República, del martes, del martes previo a la cuarentena, donde él, por discurso, dice que va a llamar a una cuarentena de 15 días. Posteriormente, el ministro de la Presidencia, que sí está apoderado por un decreto del presidente, que llama, el que le da potestad para poder referirse a muchos temas, pero no dicta una norma per se, sino da un discurso donde ratifica que las empresas, salvo unas excepciones, estas empresas deben cerrar, y estamos en un estado de emergencia de 15 días. Por lo que, en nuestro país, y yo, ahora, por hacer el estudio este a cabalidad, tal vez el presidente no quiera decir, como lo han hecho otros países, formalmente, de que se ordena el cese de la labor de las empresas. Porque lo que se ha hecho, hasta ahora, y lo ha ratificado, quiero informarle que hoy se vence en República Dominicana el primer plazo de los 15 días. Ya mañana, en teoría, debíamos haber trabajado, pero ahora mismo, recién, recién calentico, está un nuevo decreto del presidente donde ratifica que siguen las medidas con relación a la cuarentena por 15 días más. Y el término que utiliza el presidente es que se extiende las medidas tomadas, pero las medidas tomadas no eran por decreto. Y ahora por decreto simplemente dice, se extiende las medidas tomadas y esta medida tomada implica también una cosa que sí tomó por decreto que es el toque de queda. El toque de queda que hay a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Por tanto, de hecho, en República Dominicana, indirectamente, también porque, por orden de la presidencia, ya no hay transporte público del que el gobierno suministra. Por tanto, no hay el transporte público de la ONSA que es un organismo del gobierno, ni tampoco hay metro, ni tampoco hay teleférico. Por tanto, de hecho, en nuestro país, el gobierno tomó la medida adecuada para que los trabajadores no puedan ir. Pero desde el punto de vista formal no hubo un decreto que diga que ciertamente haya que cerrar. En cuanto a las medidas que le toma la empresa y que la empresa tiene que ver con la pandemia, y vamos a hablar un poco de esto, el gobierno ha llamado desde el primer momento de que las empresas que pudieran hacerlo, que implementaran el denominado teletrabajo. Este teletrabajo en República Dominicana no es parte de la legislación laboral. En nuestro país, desde siempre, desde el Código Trujillo de Trabajo de 1951 y lo recoge igual el Código de 1992, existe la figura del trabajo a domicilio. Pero esta figura del trabajo a domicilio está concebida para que empleadores soliciten un permiso al Ministerio de Trabajo y estos empleadores le den un seguimiento a domicilio del trabajo de las personas que lo hacen. Y esto tenía que ver con los pequeños talleres que en casa de familia tenían básicamente mujeres para las prendas de vestir y las empresas que vendían prendas de vestir tenían una red de personas a lo que ellos les suministraban la tela, les suministraban todos los utensilios en la casa de esas personas y ellas después la empresa iba a recogerlo y después esas empresas que estaban registradas sobre todo cuando la época de Trujillo estaba registrada en el Ministerio de Trabajo en dictadura había un control de todo esto después de la hebra de Trujillo y diríamos con el avance estas empresas han desaparecido y se han transformado en lo que sería un trabajo independiente porque se ha quitado esa parte donde el empleador le da seguimiento tiene cierto control del trabajo y se deja más bien como un freelance como un trabajo independiente un trabajo donde no hay una subordinación per se que los que hacen ese servicio no van a tener horario no tienen un compromiso de hacerlo y que pudieran utilizar a otra persona para hacerlo y lo utilizan como una especie de trabajo a legal diferenciado del derecho al trabajo por tanto esta figura del teletrabajo que como nosotros sabemos en otros países en Chile en otros países se está utilizando y se está utilizando como medida para atraer al mundo del trabajo cierto trabajo que están ahora mismo fuera del mundo del trabajo y tomando como medida el teletrabajo se le está reconociendo en algunos países mayores derechos y en otros menos derechos esa figura que yo estoy de acuerdo que es importante que se establezca en una modificación yo soy de criterio al igual que cualquier otro trabajo en la era moderna como el trabajo de los Uber y de otros que están trabajando en plataforma que la legislación laboral lo puede asimilar pero no lo debe asimilar en el mismo estatus que tienen los demás trabajadores porque evidentemente la subordinación no se expresa de igual manera en una subordinación de un trabajador que tiene que cumplir un horario que tiene que ir a un lugar del empleador con un trabajador que tiene cierta libertad de poder establecer cuándo cómo y dónde va a trabajar y utilizar los medios que quiere por tanto yo soy de criterio que ese teletrabajo a la hora de adoptarse la República Dominicana pudiéramos adoptar unas normas muy importantes sobre todo con el mandato que está de la OIT de cara al informe de los 100 años de la OIT que llama a que todo tipo de trabajo tenga por lo menos cobertura de seguridad social que se le dé al trabajador no importa que sea independiente o no la potestad de poder controlar su horario evidentemente eso se puede poner en el teletrabajo y que por lo menos se le garantice unos recursos mínimos y eso también yo estoy de acuerdo y pudiera ponerse uno que otro de garantizar una cierta vacación y otras cosas uno de casos pero no hacerlo como lo demás porque entonces si lo hacemos con que ese teletrabajo ese trabajo que va a trabajar en su casa va a tener los mismos derechos lo que vamos a ayudar es que que mantenga se mantenga de manera subversiva o se mantenga también se escape del ámbito del derecho al trabajo y la idea es sumar sumar ese trabajo informal que hay ese gran trabajo informal que para información de todos en República Dominicana se está hablando del 60% del trabajo 60% del trabajo está en el ámbito informal y por tanto lo que queremos es que ese trabajo de ese informal y mandarlo al mundo del trabajo por lo que si bien es cierto el teletrabajo ahora mismo en República Dominicana no está regulado lo estamos asimilando como el mismo trabajo con liberación de prestar servicio en el lugar de trabajo para prestar servicio desde la casa y las instituciones dependiendo el nivel de tecnología de las instituciones pueden válidamente controlar el horario de los trabajadores porque al acceder a la plataforma que el empleador pone pudiera controlar el horario y yo estoy de acuerdo con eso que si hay un control de horario se asemeje más a un trabajador normal pero si no hay control de horario mantener una dualidad diferenciada como lo tenemos ya en otros países como Inglaterra y otros países nórdicos este teletrabajo se está implementando de manera voluntaria sobre todo en sectores diríamos de alta tecnología bancario financiero los mismos abogados nosotros hemos implementado el teletrabajo en el caso mío si hay alguno de los que trabajan conmigo aquí en la charla le voy a decir que lo estamos haciendo de manera deficiente porque todavía al día de hoy no sabemos muy claro por eso los productos esperados del teletrabajo pero esperamos como nos pongamos de acuerdo porque evidentemente hay que hacer un control de objetivos y de rendimiento que puede hacerse para poder equilatar el trabajo que va a realizar el empleado en teletrabajo pero en sentido general es poco el teletrabajo que hay el otro llamado que hace la autoridad es el ajuste de horario este ajuste de horario si bien es cierto las autoridades están permitiendo y bueno no ha tocado esto pero lo voy a tocar ahora como no hay un mandato expreso de un decreto de una norma jurídica que mande a cuáles son las empresas que están abiertas o cerradas solamente discurso en República Dominicana al día de hoy no sabemos jurídicamente cuáles son las que están cerradas o cuáles son las que están abiertas lo sabemos por discurso cuáles son las que están abiertas por discurso el ministro primero el presidente y luego el ministro de la presidencia y así también lo han ratificado otros ministros están pueden abrir todos los comercios que tengan todos los comercios que tengan que ver con la venta de productos comestibles y alimenticios igualmente farmacias clínicas todo lo que tenga que ver con el sector salud así como los que producen los alimentos y producen cuestiones de productos del sector salud también se permite el trabajo de industrias con con cierta salvedad también se permite el trabajo de las personas que que trabajo en el transporte sobre todo el transporte privado porque el público ya está está suspendido el transporte de personas privadas se permite con un permiso especial del gobierno y de transporte de mercancía y este permiso también es un permiso especial porque solamente se lo está dando a personas que evidentemente hacen el servicio de transporte a industria que se le permita y a comercio que se le permita abrir igualmente se le permite abrir a las industrias de producción de energía también de comercialización de energía que está como es pública se ordena directamente las empresas de telecomunicaciones y ciertas empresas de de call center que tienen que ver con trabajo muy específico porque el gobierno mandó a cerrar las demás empresas de call center por tanto están cerradas todas las empresas de servicios como abogados contadores y todo esto están cerradas a las empresas que están abiertas el gobierno ha ordenado que se tomen la medida de lugar a los fines de que se prevea que los trabajadores no se aglutinen en el lugar de trabajo y se hace un llamado a que los horarios se turnen y se roten por lo que hay un llamado a que el horario sea rotativo por tanto que unos trabajadores trabajen en un horario y otros en otro lo que en medida práctica es que los trabajadores en vez de trabajar un horario completo trabajen medio tiempo entonces desde el punto de vista legal en República Dominicana es muy válido puede ponerse de acuerdo en cualquier momento un empleador con su trabajador y reducir la jornada de trabajo y reducir por ende el salario solamente hay que tomar en cuenta lo siguiente que si el trabajador trabaja hasta 30 horas o más de 30 horas a la semana obligatoriamente tiene que pagar ese salario mínimo por lo que si el acuerdo que se va a llegar implica un trabajo mayor de 30 horas obligatoriamente deberá pagarse el salario mínimo por lo que es muy válido que la empresa estén haciendo los ajustes de horario y por ende la modificación contractual ya sea reduciendo la jornada y consecuentemente el trabajo la otra modificación que hay y que muchas empresas están haciendo es llegar a de acuerdo para modificar el salario de los trabajadores y ciertamente una empresa que está en crisis por ejemplo el sector hotelero que ya está cerrado porque hace más de una semana hace dos semanas ya que se prohibieron los viajes por tanto ya no hay viajes comerciales de República Dominicana con ningún país igualmente están prohibidos los cruceros un país como el de República Dominicana que el turismo es una de las fuentes principales es un gran problema por eso dentro de la charla no voy a limitarme solamente al impacto inmediato del coronavirus al impacto de la pandemia sino al impacto a mediano plazo sobre todo el sector turismo entonces el sector turismo ya muchos hoteles han implementado reformas con respecto al salario de sobre todo de alto ejecutivo y el planteamiento es el siguiente yo te necesito para mantener un costo por lo menos cierto puesto abierto pero yo no tengo los ingresos que tenía antes y la cuestión es o te voto y contrato a un agente con menor salario o simplemente contigo acuerdo salario inferior y evidentemente lo que se ha permitido es y lo han hecho es acordar con su empleador dada esta circunstancia a aceptar un trabajo en un salario inferior y he visto como consultor he visto que han que han disminuido salarios de alrededor de un 20% un 30% dependiendo de lo mucho malo yo siempre he estado de acuerdo y algunos de mis colegas tal vez porque no han salido mucho y están muy influenciados por lo que antes decían los grandes tratadistas dominicanos porque era como obsoleto porque siempre se entendía que si un trabajador está solicitado ha admitido la baja de salario desde siempre se ha dicho es porque tiene miedo a perder el empleo y hay una teoría de que todo eso es ilegal pero eso yo pienso que no es así de hecho a nivel internacional se admite que si bien es cierto el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para pagar por encima del mínimo y que el ámbito contractual está por encima de ese mínimo que establece el orden público ¿por qué quitarle esta potencia para poderlo bajar sobre todo en momentos de crisis y está muy bien porque si un empleador en momentos de bonanza económica le sube el salario al trabajador evidentemente se le debe permitir rebajarlo cuando no hay esa bonanza económica porque el que no sube nunca y se queda con el dinero y nunca le sube al trabajador no va a tener problema porque simplemente no paga los salarios que paga uno que si lo hace entonces evidentemente hemos estado de acuerdo con esto con que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo y lleguen a un acuerdo sobre esto luego de esta medida que tienen corte de ajustar el trabajo a distancia de ajustar el horario y modificar el trabajo la otra medida claramente está es el despido del trabajador socialmente es un problema para la empresa y de hecho lo han tenido hay empresas que han procedido rápidamente a despedir y muchos de estos trabajadores han ido a los medios de comunicación a la red lo que ha sido una mala propaganda para estos trabajadores pero a comentarios de muchos empresarios que van a hacer con una persona que tiene dos meses trabajando tres meses trabajando van a dejar mantenerlo en suspensión de contratos cuando van a aumentar y van a tener que pagar prestaciones laborales muy entendible desde el punto de vista del empleador pero el llamado es que no se haga puede hacerlo si puede hacerlo porque no hay ninguna limitante no existe limitante hay en otros países una limitante como por ejemplo Venezuela que Héctor Jaime el otro día la semana pasada cuando habló de eso un poco se burló de eso y es verdad que qué prohibición tú tienes de sacar a un trabajador si ya de por sí tú tienes una limitación que no te permite sacar a los trabajadores por tanto eso es medida contra medida un poco para parecer tal vez con lo que estamos adoleciendo mucho el populismo de nuestro gobernador pero gracias a Dios en nuestro en nuestro país no se ha llegado a esto con mucho temor teníamos que se hiciera porque algún otro ministro bastante inteligente y con mucha influencia había señalado que el gobierno iba a dar un aporte de un porciento del salario y que obligatoriamente el el empleador diera el otro porciento y eso y eso trajo mucha tranquilidad en el sector de los empleadores pero gracias a Dios hubo un decreto que salió en el día de hoy que no contiene esto por tanto podemos decir que en nuestro país no hay estas limitantes que despedir pero el llamado desde el gobierno desde el sector empleador desde el sector trabajador y nosotros como consultor que hemos sido somos de empresarios llamados que le hago yo siempre a todos mis consultor señores son dos meses si tú lo votas antes tal vez no se puede beneficiar de la ayuda que está dando el gobierno por tanto déjalo y suspéndelo y nada espera dos meses y si lo tienes que votar porque hay un problema económico que lo saque y lo y lo cosa pero que esperen pasar esta cuarentena porque es muy fuerte sobre todo hasta desde el punto de vista médico y de la salud que a una persona que tenga que tener una cuarentena que no pueda salir se quede sin trabajo sobre todo de cara al futuro que se prevé que haya una crisis y que la empresa en vez de estar contratando pudieran estar disminuyendo por lo que el llamado es a evitar esto y que gracias a la figura de suspensión como vamos adelante el empleador puede acogerse a esta figura de la suspensión sin tener mayor inconveniente en este llamado de estos primeros 15 días y que se acaba de renovar a otros 15 días más pero que se espera que sea hasta dos meses porque muchas de las medidas que está tomando el empleado el gobierno entre ellos unos subsidios que acaba de emitir las normas son de dos meses por tanto indirectamente el gobierno ha dado la ha dado la bola que va va a suspender y se prevé una cuarentena mayor al plazo que está dando ahora de 15 días más y de cara a posiblemente a dos meses entonces la medida normal de esto es la suspensión de los contratos de trabajo la suspensión en todos los países es que por una causa justificada el empleador queda liberado de pagar el salario y el trabajador de prestar servicios el trabajador no va no presta su servicio y como el servicio es la contraparte del salario el empleador tampoco paga salario nosotros sabemos que en otros países el empleador tiene que pagar algo de salario pero en nuestro país no tiene que pagar nada en cuanto a las causas de suspensión hay tres causas de suspensión que están muy válidas en estos momentos la primera y es la que estamos recomendando y es la que siempre se ha recomendado para porque baja mucho la conflictividad es el mutuo consentimiento este mutuo consentimiento es normal que las empresas por ejemplo el sector turismo en nuestro país donde los meses de verano de los países de Europa y de y de Norteamérica tienen verano hay una baja significativa del turismo en República Dominicana a pesar de que últimamente ha ido ampliándose la cantidad de turistas que vienen de países de Sudamérica de países donde hay mucho frío por el norte sobre todo por ejemplo de Rusia por ejemplo pero en sentido general hay una baja y es normal en el sector turismo que se utilice esta figura del mutuo acuerdo este mutuo acuerdo la ley no establece ni siquiera formalidad puede ser inclusive verbal siempre se recomienda que se haga de forma escrita para que el empleador tenga y el empleador y el trabajador tengan una prueba para que el empleador sepa que tiene una prueba de que hay suspendido y el trabajador también porque pudiera decirse después que lo votaron al trabajador pero al tener un documento escrito puede saber en esta suspensión de contratos las partes pueden acordar lo que quieran este es el llamado porque hay algunos que lo tienen no sé por qué yo no sé de dónde sacan esto que con una suspensión no se puede pagar salario no que hay suspensión de contratos el empleador está en la libertad de poder pagar total o parcialmente el salario entonces en este acuerdo en el mutuo acuerdo las partes pueden hacer lo que quieran ahora mismo por ejemplo en el sector hotelero yo he visto en asesoría que hemos tenido del sector hotelero hemos visto que muchos hoteles que como tienen recursos han podido optar por pagarle por lo menos salario mínimo hay otros que han optado por pagar la mitad del salario hay otros que han optado por pagar un 80% bueno todo eso es válido lo que se acuerda entre las partes es muy válido y es un salario que está aportando el trabajador y el empleador por un acuerdo a él la otra posibilidad que hay es una suspensión vía el ministerio de trabajo y esta suspensión vía el ministerio de trabajo en la actualidad yo identifico dos causas posibles una el caso de fuerza mayor y evidentemente este caso de fuerza mayor por mandato del príncipe por una orden que da el presidente que da los ministros los trabajadores y los empleadores tienen que cesar porque hay una orden que se dio que cerraran los negocios hay una orden que se dio que hay un toque de queda a partir de las 5 de la tarde por tanto todos los trabajadores que iban de noche que salían a las 12 de la noche a trabajar ya no pueden ir a trabajar porque hay un toque de queda que les prohíbe hacer esto y por tanto hay un mandato de que por orden público el empleador puede solicitar al ministerio de trabajo esta suspensión el procedimiento que se establece es un procedimiento que se llena en documentación y ya se puede hacer de manera digital por ante el ministerio de trabajo se establece la general de la empresa se establece la general de los trabajadores que están afectados se establece la causa de suspensión y se aportan las pruebas en este caso muy especial el ministerio de trabajo no está haciendo las investigaciones que hacía antes y que mandaba el procedimiento normal que era mandar un inspector de trabajo ahora mismo los inspectores de trabajo no están en la calle por tanto ahora se está simplemente aprobando rápidamente las suspensiones y podríamos decir casi automáticamente y simplemente con pedirla sin aportar mayores pruebas en este periodo de dos meses el ministerio de trabajo lo va a aprobar automáticamente la suspensión queremos decir que esta suspensión es un máximo en un año de 90 días en un año calendario por lo que y ahí llamo la atención si el trabajador si el empleador y el trabajador sobre todo el empleador pide suspensión de manera natural por esta vía sabe que nada más tiene como máximo 90 días por lo que si prevé un cierre en el sector turístico mayor posiblemente se le va a agotar en 90 días entonces la recomendación del sector turístico era que hagan la suspensión de manera voluntaria que no hay límite puede ser el límite que acuerde la parte y si se agota esta parte voluntaria después que utilicen la parte de ir al ministerio de trabajo la otra causa y que también se hace por el ministerio de trabajo con el procedimiento que ya les señalé es especialmente para el sector turístico es la incosteabilidad de la explotación porque si ya no hay turistas y ya los hoteles están cerrados porque no hay clientes evidentemente mantener los contratos actualmente no tienen una razón económica porque van a ser mayores los gastos que los ingresos porque los ingresos si tienen acero los gastos de personal van a seguir aumentando por lo que solicitar en materia de turística la incosteabilidad de la explotación es muy válido ahora a los otros negocios para la cuarentena yo entiendo que todavía es muy rápido porque el hecho de que tú cierres por dos semanas no que va a ser incosteable la cosa entonces esas dos semanas yo creo que para dos semanas solamente se va a aplicar para el negocio general el orden público no la incostalidad el tercero y es un tema que yo he defendido aquí en el ambiente jurídico lo he defendido y en el día de ayer conversando con mi maestro y gran amigo de Oscar el doctor Alburquerque a quien lo invité a dar la clase a mi estudiante y que él con mucho gusto ayer me acompañó a dar la clase de procedimiento a los estudiantes al doctor Alburquerque le pregunté un poco sobre esto sobre mi teoría y él que está últimamente un poco volviendo a sus orígenes de defensor de los trabajadores la sorpresa la sorpresa mía como que ni me ni me dio que sí totalmente pero entendió la parte de que hay una suspensión de hecho el empleador no suspendió la labor porque le dio la voluntad del empleador el empleador no cerró porque quiso el trabajador no fue porque el trabajador no quiso ambas partes no van al trabajo porque lo ordenó el presidente y si bien es cierto que este orden público establecido por el presidente es una de las causas contempladas para que el empleador solicite la suspensión eso puede ser para una cuestión de un empleador que por causa mayor o fuerza mayor en el ámbito de su empresa tenga un fuego venga un ciclón y le destruya y tenga que pedirlo pero en un caso global con que la realidad los trabajadores no se presentaron al trabajo hay aquí sin hacer nada al empleador el trabajador no se presentó y por tanto aquí hay una cuestión de hecho que el trabajador no se presentó y por tanto no tiene derecho a percibir su salario porque el salario es la contraprestación de los servicios prestados por el trabajador y como el trabajador no fue a trabajar y el empleador no le dijo que se vaya el empleador simplemente deja de pagar el salario porque el trabajador no y esto digo una medida que yo le he llamado la suspensión de hecho y esta esta teoría que muchos mis colegas no están de acuerdo porque dice que está la suspensión y de hecho yo he podido estudiar esto sobre todo nosotros como estamos teniendo una conexión intelectual y en el caso mío familiar con España y muchos de los libros que hemos estudiado y donde hemos estudiado derecho al trabajo y hemos evaluado mucho además de Venezuela también hemos estudiado bastante en España y por tanto hemos estudiado y en España evidentemente desde el Ministerio de Trabajo se está llamando a que el empleador que no vaya y ordena la suspensión se le va a considerar que está que el trabajador no fue por un mandato de él pero hay que tomar en cuenta que ahora mismo el Ministerio de Trabajo quien está al frente del Ministerio de Trabajo es una militante de Podemos y ellos con este tema son bastante fuertes porque yo técnicamente no estoy de acuerdo con lo que dice en un reglamento que dictó el Ministerio de Trabajo de España que si el empleador no cumple el requisito de mandar la suspensión el salario del trabajador tiene que pagarlo porque ellos dicen que se asemeja al hecho de que el empleador no le dé trabajo al trabajador y por eso que el trabajador no presta servicios porque el empleador no quiere y que por tanto él debe pagar el salario yo digo que no que no se asimila porque el trabajador no va a prestar servicios no porque el empleador no quiera sino porque lo mandó el príncipe lo mandó el presidente entonces yo no estoy de acuerdo con esa pero entiéndase bien y yo así lo entiendo que un gobierno socialista implementado con mucha parte de un poco más de la izquierda de personas comunistas evidentemente no habría otra otra cosa que interpretarlo muy a favor y le corresponderá a los tribunales decir que no a lo que está diciendo la administración entonces yo doy de criterio y le digo la realidad me ha dado la razón ¿por qué? porque según el ministerio de trabajo de un millón quinientos ochenta y cinco mil personas que están en la seguridad social en el sector privado al viernes de la semana pasada solamente treinta mil personas habían solicitado la suspensión vía el ministerio de trabajo lo que indicaba que la gran mayoría lo hubieran hecho por mutuo acuerdo o la gran mayoría no simplemente no hicieron nada hay quienes sostienen que muchos dieron vacaciones como lo había pedido el ministerio de hacer pero la gran mayoría se suspendió sin nada sin que haya que someterlo al ministerio de trabajo ahora yo quiero tratar algunos otros temas que tienen que ver y que están ligados a la suspensión de contratos lo primero es el pago a la seguridad social la ley dominicana actual es del año mil novecientos noventa y dos cuando hubo esa ley de mil novecientos noventa y dos la seguridad social era seguro social y era muy limitado solamente a obreros que ganaban hasta dos salarios mínimos por lo que la cobertura muy muy poca y el servicio era deficiente por lo que no se consideró mucho la seguridad social a la hora de tratar la normativa laboral por lo que en el código de trabajo no se recogió nada la seguridad social decirles que la ley no manda esto y que la ley de seguridad social dice que para pagarlo hay que pagar un por ciento del salario por tanto si el empleador no paga salario no hay que pagar la seguridad social por lo que técnicamente no hay que pagar la seguridad social el llamado es que se pague el llamado es que no se deje a los trabajadores en esta situación que no se deje a los trabajadores sin pago de seguridad social hay una referencia que a pesar de que no se paga la seguridad social si el empleador la pagó todavía le queda tres meses de cobertura de salud le queda este mes si paga seguridad social ahora le queda este mes porque es un prepago y le quedan dos meses más porque la seguridad social por mandato de la ley tiene que darle servicio dos meses después de dejarse inscribir entonces eso lo han mantenido vamos a ver rápidamente caso mujer embarazada no está contemplado nada de la mujer embarazada por tanto se afecta igual de la suspensión lo único que es una mujer embarazada entre su pre por natal debe ser notificado el empleador para que tenga el salario completo y que se notifique la supervivencia de riesgos laborales para que se reembolse al empleador que le ha avanzado este subsidio de maternidad las normas de riesgos y salud laborales en nuestro país son muy pocas no tenemos una ley de normas de salud y riesgos laborales y eso es un pendiente importante en el país hay unos decretos que ahí se está utilizando pero son muy pocas de hecho la autoridad misma no ha dictado normas de esto para el coronavirus el ministerio de trabajo ha dicho algo pero debía ser unas normas más precisas más fuertes y no se ha dicho en nuestros países ya bueno por último quiero hablar que en el día de hoy hablarlo rápidamente en el día de hoy el presidente de la república ha dictado un decreto creando un fondo de asistencia a los trabajadores desempleados o que estén asistencia al empleado este fondo este fondo se está proveyendo 12 mil millones de pesos de los fondos que ya le había dicho del ARL que había acumulado y se tiene previsto que si se gasta el fondo el gobierno pueda dar unos fondos adicionales a través del presupuesto de la nación ¿en qué consiste la ayuda? la ayuda consiste de dos de dos en dos partes una primera parte que todos los trabajadores suspendidos tienen derecho a un 70% del salario que deben hasta un máximo de 8500 pesos traducido en dólares estamos hablando de 130 dólares 140 dólares sabiendo que el salario mínimo para la empresa es grande estamos hablando de cerca de 300 de 300 dólares un poco menos de 300 dólares por lo que esta ayuda evidentemente es una gran ayuda para el sector de bajo de bajo ingreso y se va a aplicar a todos los trabajadores con salvedad de a quienes no se beneficia que un poco voy a acabar con esto también hay una ayuda para el empleo esto me crea mucha me crea un poco de técnicamente me crea una cuanta arista porque dice que se va a ayudar a los empleadores que todavía están trabajando pero no entiendo porque si un empleador está trabajando no tiene crisis no hay crisis actualmente yo pienso que es una medida que se está usando ahora pero técnicamente esa medida va a ser para un futuro porque ahora mismo hay que estar trabajando porque tiene trabajo en el futuro va a haber empresas que van a tener que cerrar y para volver a reactivar el empleo posiblemente sea muy bien visto una ayuda pero hay una ayuda a los empleadores a través de darle 5 mil pesos que es cerca de 100 dólares al trabajador como avance de pago del empleador y el empleador simplemente va a tener que poner el complemento entonces ese fondo es un fondo mínimo para los trabajadores suspendidos y que el empleador está libertad libertad de pagar total o parcialmente de acuerdo a sus posibilidades de cumplir en esto a quienes no se le aplica a las empresas que están actualmente que tienen vigencia económica cuáles supermercados productos alimenticios que producen productos alimenticios porque se entiende que están ganando mucho dinero ahora mismo y no se benefician igualmente las empresas del sector financiero las empresas que están en el sector médico que ahora mismo están trabajando bien y que no tienen problemas económicos para seguir trabajando y pagando esto igualmente las telecomunicaciones las minas y el sector energético esto es cuanto aquí aquí lo dejo apuré un poco esto pero espero que la pregunte y la respuesta perdón yo quiero de verdad que me excusen tengo que tener mucho cuidado me pasa no sé está pasando mucho esto me estoy poniendo viejo y me estoy poniendo cada vez el pelo más blanco como Oscar que me está poniendo cada día más blanco eso implica que estoy hablando más de la cuenta muchas gracias profesor Martín por esa detallada exposición sobre los efectos que ha tenido esta pandemia en las relaciones laborales en República Dominicana antes de dar paso a la ronda de preguntas y respuestas que tenemos varias por acá quiero recordarles muy rápidamente las videoconferencias de acceso gratuito que quedan por el resto de esta semana la próxima semana seguirán habiendo videoconferencias invitamos a que estén pendientes por las redes sociales y por los correos electrónicos que recibirán oportunamente para mañana viernes tenemos tres a las 10 de la mañana estará Roberto Bayón desde Perú hablando sobre las claves para implementar el teletrabajo a las 4 de la tarde estará Pablo Maza desde España hablando sobre el marketing para abogados en tiempos de COVID-19 y a las 8 y 30 de la noche estará Jacinto Fernández de República Dominicana hablando sobre turismo en República Dominicana en tiempos de COVID-19 el sábado 4 de abril a las 8 y 30 estará Rosa Pérez desde República Dominicana hablando sobre la suspensión del contrato laboral y fondo de asistencia solidaria a empleados estas dos últimas videoconferencias que les acabo de indicar están organizadas y conficiadas por ProSapiencia Consulting y Fundación en Lata de República Dominicana así que los invitamos a que estén pendientes para estas videoconferencias los horarios que acabo de indicar son todos según Hora Venezuela este bueno muy bien vamos ahora con las preguntas por acá tenemos varias hay varios comentarios de saludo al profesor Martín y de felicitaciones por aquí tenemos una de Pedro Luis Paulino que se encuentra en Zoom desde República Dominicana se mantienen los mismos salarios en TSS y se paga la notificación completa aunque el empleado no esté haciendo aportes un momento Martín que no tienes activado el audio intento activarlo pero no me permite activarlo perfecto ya perfecto dime algo repítelo por favor ok este se mantienen los mismos salarios en Tesorería de Seguridad Social no sé si a eso se refiere TSS y se paga la notificación completa aunque el empleado no esté haciendo los aportes el llamado es a que se pague la ley no lo obliga lo 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 legal es que si el empleador paga algo de eso de ese algo paga la Seguridad Social si quiere dejarlo completo lo haga hay el pequeño inconveniente que el trabajador no va a hacer su aporte yo diría que pudiera buscarse un mecanismo de que el empleador le pague al trabajador y después se lo dé cuenta de una forma pero evidentemente desde el punto de vista legal solamente está obligado a lo que paga perfecto Antonio Esteban desde Zoom ¿cómo nos podemos acoger al programa FASE? todo el mundo se puede acoger al programa FASE siempre y cuando no esté en la empresa excluida y después lo podemos leer todas las empresas excluidas está ahí el decreto que yo vi ahí que lo subió Sabrina que lo subió Sabrina lo compartió lo pueden descargar el decreto hay un decreto entonces si todas las empresas que estén en la Seguridad Social pueden acceder al FASE ¿cómo se accede? por mandato del mismo decreto se va a hacer vía el Ministerio de Trabajo a través de una solicitud de suspensión de contrato de trabajo vía el Ministerio de Trabajo si se ha suspendido voluntariamente ahí en el formulario se va a indicar que se hizo una solicitud se hizo una suspensión voluntaria y que por tanto lo que es simplemente una solicitud del FASE esa información que se va a hacer a través del portal del Ministerio de Trabajo va a pasar al Ministerio de Hacienda quien va a comprobar si ciertamente esos trabajadores están incluidos en la nómina de febrero del 2020 eso se hace para evitar que la gente vuelva a meter ahora a las personas de la seguridad social a estar retroactivos no el que no pagó febrero no va a estar incluido y de ahí se va a pagar yo sé que hoy que me hizo una resolución y es verdad el más afectado de todo esto lo que hemos hablado aquí en el sector en la parte de ayuda económica el sector formal este fondo para el sector formal está pagando la seguridad social hay otro sector que es mayoritario que es el sector informal y del sector informal hay gente que está trabajando de forma independiente y hay gente que está hablando de manera subordinada ¿qué pasa del sector informal? como no tiene a la persona inscrita en seguridad social hay una obligación de pagar este bono que está dando el gobierno se le crea automáticamente a ese empleador de pagar ese bono ya hay varias personas que me han hecho esa pregunta y le digo vas a tener que pagar ese bono de hasta 8500 pesos a ese trabajo que no inscribí tras la situación aparte de esto el gobierno ha creado para J1 para tu inquietud el gobierno tiene otras medidas para implementar al sector que está ajeno al sector formal como ayuda directa a los más reposeídos a través de una tarjeta que le está habilitando 100 dólares y mensual a esa tarjeta que antes recibía hasta 2000 pesos que era un poco menos de 40 dólares también se está implementando medidas a través de iglesia y a través de otras medidas para llegar a ayudas directas de dinero este otro sistema que tiene que se llama quédate en casa que el gobierno también va a implementar que todavía no está implementando porque todo es del día de hoy pero el gobierno tiene implementado esta medida para cubrir a ese gran número de personas que están en el sector informal bueno para nuestros amigos que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live este el comentario que acaba de hacer el profesor Martín fue con respecto a un comentario escrito que hizo el profesor Oscar a través del chat donde le indica es evidente que la pandemia y sus consecuencias económicas afecta a todos los sectores pero pienso que el más afectado es el sector informal aún si el Estado quiere ayudar a los trabajadores informales se hace dificultoso ubicarlos porque la informalidad presenta una doble característica contradictoria es ubicua ubicua perdón y es anónima entonces acaba de ser digamos comentado esta observación que hace el profesor Oscar por acá hay varias preguntas que están relacionadas con el punto de el fase y la suspensión de la relación de trabajo voy a leer más o menos tres tres seguidas que se presentan por acá este decreto no obliga al empleador que suspende a pagar la TCS para tener la ayuda del fase es obligatorio hacer suspensión de contratos se supone que los que no vamos a suspender podíamos tener acceso por igual que pasó allí responde Sabrina Gil es requisito suspender primero los contratos de trabajo Sananda Moreno indica cómo se harían los trabajadores que no están registrados en la TCS y deseen aplicar el programa fase como podemos ver todas van por allí encaminadas si quieres agregar algo más al respecto adelante el programa fase es un programa que viene del sistema de seguridad social por tanto el que no está inscrito en la seguridad social no se va a beneficiar por lo que llamamos que es el sector formal de la economía el que está pagando seguridad social y pertenece a ese sector formal y por lo que el que no ha pagado seguridad social no se va a beneficiar se va a beneficiar de otros de otros programas como el que ya yo dije quédate en casa y otros más que como bien señalado que es difícil hay planteamientos el partido contrario el partido contrario el gobierno que yo pertenezco ha dicho que pudiera buscarlo en personas que pertenecían que se han pagado en algún momento seguridad social y no están personas que se le ha pagado dinero en impuestos enteros y no están personas que en el sector financiero estén manejando algún tipo de recursos en el sector financiero y no están inscritos en la seguridad social todos estos tipos evidentemente hay formas porque el sector financiero dominicano tenemos esa dicha el sector financiero de la telecomunicación es bastante amplio y hay muchas personas que de una forma u otra han estado inscritas en un momento determinado en un sector financiero aunque ya no estén pagando bien aunque no tengan buen récord pero está la información ahí entonces el gobierno que quisiera encontrar a esa persona que no está en el sector formal porque no está en la seguridad social la puede encontrar en el sector en la tesorería de aseguración de los que no están pagando en en el en hacienda y en impuestos internos por los que han pagado alguna vez o no están que no estén pagando seguridad social y en el sector bancario esa información la tienen ya pudiera en los que en los morosos y en otros tipos de cosas que tienen que están en el sector financiero y que no estén al mismo tiempo actualmente en la seguridad social con relación a que si tienen obligación de suspender hasta hoy nosotros como asesor del sector empleador y que trabajamos auxiliando en esto teníamos el planteamiento y así lo creíamos que iba a ser que se diferenciara se diferenciara la suspensión la suspensión de la entrega de la ayuda tomando en cuenta que mucha gente no tiene que estar suspendiendo vía el ministerio de trabajo si no lo pudiera hacer de manera de manera de manera individual pero se decidió que se haga a través del ministerio de trabajo y por tanto vía el ministerio de trabajo aunque hoy están trabajando en eso todavía no está en la ventanilla es un decreto de ahora mismo ellos en la noche decidieron eso cambiaron el decreto que se había más o menos consensuado pero que todavía no está consensuado totalmente y van a implementar porque necesitan una información adicional de la suspensión como es el número de cuenta bancaria y la institución bancaria entonces el proceso de suspensión ahora mismo no tiene eso y le están agregando para que se llene toda esa información vía el ministerio del trabajo por tanto si tiene que hacerlo hay otros como yo dije que van a seguir trabajando el que está trabajando no necesita ayuda porque está trabajando porque está bien los trabajadores que están trabajando van a ganar su salario entonces en principio la ayuda es para los que están suspendidos a pesar de esto en el decreto se permite que sectores industriales muy específicos y a pequeñas empresas también dice pequeñas y pymes con la condición de que no saquen a nadie y que no suspendan a nadie yo creo que nadie va a cumplir eso nadie va a cumplir el no sacar ni suspender nadie va a trabajar 100% por tanto muy poca gente va a acceder a esta ayuda de los que están trabajando bueno vamos a tratar de darle rápidamente respuesta a las otras preguntas que han formulado por aquí por acá María Verónica Rojas desde Venezuela quien está conectada aquí en Zoom indica lo siguiente excelente disertación indudablemente esta situación que se vive a nivel mundial va a generar cambios importantes en todos los países afectados uno de ellos es la forma de trabajar refiriéndome al teletrabajo cree usted que existe la voluntad desde República Dominicana de sumergirse en esos cambios tanto entes empleadores públicos como privados desde siempre con el avance de tecnología ha ido un aumento el teletrabajo es muy conocido aquí que empresas como call center hace mucho tiempo están trabajando desde su casa y mucha gente que trabaja en la informática trabaja muy bien desde su fábrica el único problema de esto que al día de hoy todo lo que está trabajando en su casa están fuera del ámbito laboral entonces el llamamiento es en una próxima legislatura poder tocar el tema del teletrabajo para que haya ciertos derechos sobre todo seguridad social derechos de vacaciones derechos de control de horario y todo eso yo creo que es una herramienta pendiente en nuestro país pero de que hay y de que siempre ha habido y que cada día va a haber más evidentemente ahora mismo la empresa está dando cuenta que no necesitan los trabajadores en la oficina un bufete de abogados puede trabajar todo el mundo ahí el Zoom que me ha encantado yo no lo había utilizado mucho lo había utilizado una que otra conferencia de unos clientes internacionales y todo eso pero desde que vino la pandemia lo compramos en la oficina y tenemos reuniones por aquí esto es buenísimo entonces posiblemente los abogados y otras cosas contadores no necesitan tener una gran oficina para poder trabajar en teletrabajo muchas gracias por acá leo dos preguntas que están relacionadas de Andrea Rodríguez desde República Dominicana y Nelson Enrique Pérez desde El Salvador desde Nicaragua perdón para el mutuo acuerdo ¿qué medios podemos usar como pruebas? el WhatsApp es válido y Nelson dice doctor en estos momentos que no es posible reunir a los trabajadores para suscribir algún tipo de documento donde conste el mutuo acuerdo con los mismos ¿qué otro tipo de soporte sugiere usted que se pueda presentar para acreditar el acuerdo para suspensión colectiva de contratos de trabajo? de antemano gracias por la respuesta adelante como ahora mismo ya hay suspendido y ahora vamos a iniciar otra suspensión mi recomendación visto que no vamos a poder firmar nada es que no nos vayamos por acuerdo y nos vayamos directamente si es para empresas grandes para empresas digamos generales que nada más van a parar por esta pandemia por el tiempo de la cuarentena vámonos directo al ministerio de trabajo y suspendamos el contrato por dos meses y ya que va a ser una suspensión automática y simplemente si queremos pagar algo más lo pagamos por encima de eso y se puede hacer válidamente entonces hacerlo si no si se quiere hacer el mutuo acuerdo se puede hacer por otras vías en materia laboral la libertad de prueba es libre y en nuestro país específicamente se permite la prueba electrónica por lo que si tú mandas un correo y ese correo le llega a la gente y la gente te devuelve ese correo diciendo que sí ahí tenemos acuerdo lo que sea lo que más recomiendo que sea un correo verdadero que se haya identificado que se haya utilizado antes por el mismo trabajador para poder guardarlo y tenerlo como prueba muchas gracias milagros salivia desde varticimeto haces un comentario excelente doctora a pesar de que el título de su ponencia se circunscriba al caso de su país tiene una plenitabilidad acertiva en todo el resto del mundo especialmente en el contexto que vivimos por el convic 19 por acá claudio troisemen desde santo domingo a través de facebook pregunta es legal que algunas agencias de publicidad dominicana reduzcan el sueldo al 50% manteniendo la misma jornada y la misma carga laboral bueno eso es un tema bastante controversial porque porque si hay muchos jueces dominicanos y muchos abogados que sostienen que todo aquel que acepte una reducción de salario lo está haciendo porque tiene miedo a perder el empleo por lo que hay mucha gente que entiende que si esa firma se dio ahí ese acuerdo es porque tiene miedo a perder su empleo y por tanto no es válida particularmente no estoy de acuerdo porque yo entiendo que si la empresa va bien al trabajador debe irle mejor y una forma es pagarle más pagarle un bono adicional pagándole un aumento de salario todas esas ventajas que es un reflejo de cómo va la empresa yo estoy totalmente de acuerdo que se haga pero así como la empresa le está yendo bien en este estado actual donde se prevé crisis evidentemente la empresa puede y debe obligatoriamente tomar medidas porque lo peor que puede pasar para la sociedad si la empresa cierra perdemos todo pierde el empleador porque es donde tenía su inversión pierde el trabajador porque recibía pierde el fisco y si pierde el fisco perdemos todo porque se paga impuesto de esto entonces hay que utilizar esa herramienta en el caso de una empresa publicitaria yo tengo entendido que hay empresas publicitarias que tienen unos salarios muy importantes y por tanto si tú tienes un salario importante y había mucho trabajo y tú estás consciente de que ahora mismo no hay la cantidad de trabajo que te necesitaba y por tanto los ingresos no son iguales yo encuentro muy válido que te planteen una reducción de salario si ellos te van a demostrar por ejemplo tú eres una agencia de viajes o uno publicitario mismo te ven y tú vas a saber y sabes que los ingresos de la empresa se han reducido un 50% ¿por qué no acordar una reducción del 50% siempre y cuando se respete el mínimo de ley? entonces todo esto es muy válido y si siempre se haga y se va a ver también dependiendo también el nivel de entendimiento porque si una persona analfabeta que firma ahí que no sabe ni idea de escribir posiblemente le digan que es nulo pero una persona con criterio como son la mayoría de los que trabajan en publicidad que son las personas que yo más estimo que son geniales tienen tienen que ser muy abogados los abogados en el sentido tenemos un ambiente una vista muy amplia a la sociedad y así nos comportamos entonces nos llevan muy bien con hoteleros con gente del arte entonces evidentemente tú como creador como gente que está trabajando en la parte de arte firma eso y tú tienes una maestría y tienes todo no va a decir que fue por obligado porque tú sabes muy bien que tú te puedes negar siempre te puedes negar el empleado no puede obligarlo pero si firma es válido muchas gracias por acá para darle respuesta rápidamente soy la rubio ¿puedo suspender empleados luego de haberles entregado una carta de preaviso? ay Dios mío qué lío y le entregarte un preaviso ahora y si le cumple el preaviso ¿cómo va a cobrar el trabajador? ¿y dónde? ¿y qué plazo? ay Dios bueno un preaviso en esta época fue una locura entonces yo diría el mismo preaviso ya está suspendido el contrato porque está preavisado y está trabajando si no está trabajando está suspendido la otra pregunta en el caso de una empleada embarazada y con licencia médica aplica suspensión aplica despido si está licencia médica está suspendido la otra pregunta que me han hecho es una persona que está con licencia médica y está en su casa la incluimos en el en el en el en el programa en teoría no se va a incluir porque está suspendido pero si recibe ese dinerito y le cae bien ese dinerito y no y incrível no sé incrível con el problema Antonio de que está se encuentra aquí en Zoom pregunta ¿qué se puede considerar sobre las vacaciones? ¿se pudiera otorgar vacaciones en este momento a los trabajadores? ese es un tema que cuando lo plantearon la primera vez me lo plantearon en un medio de comunicación a boca de jarro se fue a vacaciones iniciando la pandemia yo creo que fue martes antes de martes antes del discurso o lunes lunes antes martes del discurso del presidente entonces yo dije lo que se dice y lo que se dice lo que se hace en la gran mayoría de los países aunque en República Dominicana no hay esa no hay esa norma y es que hay el planteamiento del disfrute efectivo de vacaciones si el trabajador está en pandemia y no puede salir no puede disfrutar efectivamente de vacaciones en teoría no debe darse vacaciones porque en sentido de ver las vacaciones son para disfrutar aunque en otro país no se dice nada de esto en la gran mayoría de los países si creo que hay eso en Venezuela lo hay en El Salvador lo hay en España el tema de que un Salvador se enferma en las vacaciones se enferma en las vacaciones y se va a volver a disfrutar cuando vuelva entonces en otro país no hay nada de esto por lo que hay gente que está de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero en una resolución del Ministerio de Trabajo para buscarle un bajante una forma de procurar que los primeros 15 días de esta subvención el trabajador tuviera algo de ingreso el Ministerio de Trabajo yo lo veo muy bien y veo que esos que hicieron esto esta gente del Ministerio de Trabajo yo tengo ocupado esos puestos haciendo de tripa corazón se inventaron que le dieran vacaciones avance de vacaciones avance de salario y se inventaron esto por lo que dado la situación donde un trabajador pudiera irse a su casa sin ningún dinero le entregamos las vacaciones para que se vaya con dinero yo lo veo en este contexto muy bien muy bien por acá hago una última pregunta que pregunta sobre el FASE nuevamente y dejamos la pregunta de Roxy ya para el final como una reflexión para cerrar con la videoconferencia Carlos Garrido pregunta ¿es obligatorio entonces suspender los empleados para que puedan acceder a la ayuda del FASE esto aparece hoy en la página del Ministerio de Hacienda? es así es así y siempre es así porque el decreto que crea el FASE dice que el patrocinador es suspendido también dice que para los que están trabajando en una empresa industrial pero ese ese como lo pusieron es como letra muerta porque nadie ninguna empresa industrial no va a suspender entonces es básicamente para trabajar es suspendido si no está suspendido no se beneficia ahora la otra pregunta que me han hecho profesor me lo han hecho así y si un trabajador está trabajando y yo lo pongo en el FASE aunque te siga trabajando ¿qué va a pasar? yo le voy a decir bueno es muy difícil que en este estado actual el Ministerio de Trabajo sepa que tú estás engañando estás engañando estás cometiendo posiblemente un delito o estás recibiendo fondos indecuados pero posiblemente no hay forma de que se den cuenta dicho así hasta provoca incitación al delito el procurador que le encanta eso aunque sea aunque sea muy amigo mío ese alumno tal vez me me esté sometiendo bueno gracias profe hago un último comentario y pregunta que sirve además como de reflexión y ya para para cerrar con la con la videoconferencia que se ha extendido un poco dice Roxy no nos escribe desde dónde pero se encuentra aquí en Zoom excelente la videoconferencia del profesor para reflexionar la verdad que esta situación requiere de solidaridad si bien el empresario no está percibiendo un ingreso por producción no es menos cierto que los trabajadores viven y satisfacen sus necesidades con el sueldo o salario que recibe y ahora en estas circunstancias tan delicadas solo se le retira del trabajo y que acuda a los organismos de trabajo y mientras que pasa con la vida de ese trabajador su estado físico mental y emocional que pasa con el cuidar del talento humano profe algún comentario y ya para para de cierre de la videoconferencia por favor un poco para como a manera de conclusión y más o menos en esa misma línea de la última intervención primero que evidentemente para nuestro país con relación al sector formal de la economía se ha evidenciado la necesidad de crear algún mecanismo para que cuando se volviera a presentar una situación como esta se provea en el sistema de seguridad social nuestro de fondo al trabajador que cesa su servicio por una causa ajena a la empresa este fue de cero un seguro de desempleo un seguro de cesantía prever que se le devuelva algo de las pensiones yo en el estado actual no estoy de acuerdo que se devuelvan las pensiones porque las pensiones aquí son muy pocas y la gran mayoría ya están en el gobierno por tanto tiene la misma si el gobierno la saca de su presupuesto es lo mismo que la pusiera él directamente entonces para que sacarlo de los fondos que el gobierno la puede proveer por tanto yo no estoy de acuerdo con eso pero hay que tener algún tipo de fondo para prever la crisis el segundo es un llamado a la empatía un llamado a la empatía en este momento de crisis evidentemente hay que ponerse en el lugar de los otros al trabajador a la que está trabajando en tu casa que tú tienes que irte por ahí tienes que tener la empatía si la que tú estabas en tu casa y tú la mandaste a su casa ya ella no va a poder comer lo que está comiendo ni viviendo porque va a tener ganas eso es la evidencia cuando estamos dando vacaciones en el caso nuestro que le damos un poquito mucho de vacaciones porque nos vamos para afuera cuando venimos siempre la trabajadora viene con menos con menos nivel de digamos físico porque no como igual entonces hay que tener empatía y esa empatía el dueño de la empresa el líder de la empresa con el que la debe tener con sus propios trabajadores si no tiene con sus propios trabajadores que debe ser el líder tiene que medirlo yo sé que no hay diferentes tipos de empresas y eso es verdad hay empresas que están muy bien económicamente hay empresas que no están bien que están en el día a día y el que no puede no puede el que no puede no se puede obligar a lo imposible pero el llamar a la empatía a tener una visión en teoría en este tipo de cosas debe haber sacrificios sacrificio del empleador de poner algo sacrificio del trabajador tal vez no recibir lo mismo todo no se puede aspirar a lo mismo sobre todo los que trabajaron no van a tener los mismos gastos porque si un trabajador está en su casa ya no van a tener que pagar pasajes ya los hijos no están en la calle no están requeriendo lo que requería tal vez el costo es menos ahora mismo en esta estaba chequeando el costo mío por más que yo pueda consumir aquí en mi casa evidentemente que el costo ha bajado bastante tenemos un ahorro el hijo mío le depositamos un dinero ahora mismo hoy está celebrando porque se aproxima otro dinero y él no ha podido gastar porque no ha tenido que salir a ningún lado entonces hay un ahorro y todo el trabajador puede recibir un todo igualmente el llamar al gobierno que saque los bolsillos el gobierno tiene que hacer todas las medidas a su alcance no solamente ahora como lo han hecho pero han hecho poco porque lo han sacado los propios trabajadores y empleadores el gobierno tiene que tomar medidas a mediano plazo porque ciertamente aquí va a haber problemas y si no se busca medidas para que la población tenga que cubrir la paz en nuestro país por último quiero destacar lo siguiente y esto es una cosa que me ha me he sentido muy bien y una cosa que vamos a documentar en nuestra oficina de abogados nosotros hemos visto una actitud muy responsable de empleadores y de trabajadores de empleadores por ejemplo como y lo puedo decir para que se conozca un grupo puntacana que ha señalado que no que a todos los trabajadores aunque no estén trabajando ellos le garantizan todos los salarios a sus trabajadores eso en estos momentos es loable que esté pagado en todo el mundo igualmente lo ha hecho la sociedad industrial dominicana y lo han hecho otros más igualmente hay sectores empresariales que han buscado dinero de sus recursos están buscando dinero la ARS humana dio 20 millones de pesos el grupo el grupo RISEC está dando 50 millones de pesos en sentido de los grandes empresarios recaudaron cerca de los 100 de 300 millones de pesos para dárselo al gobierno para que puedan comprar insumos eso es muy importante y por último y me llama mucho la atención lo bueno de muchos trabajadores que yo he visto he visto trabajadores que sus empleadores por ejemplo en el sector turismo que es donde más drástico estalló más rápido la crisis y donde más drástico que se les pidió suspender el contrato algunas empresas que tienen su relación con los trabajadores le pusieron 90 días y muchos trabajadores y yo tengo nombre y apellido fueron y dijeron ¿dónde yo firmo? ¿dónde yo firmo? si me dicen 6 meses yo firmo 6 meses porque de esta empresa que yo tengo tantos años me ha cumplido y si ahora mismo está pasando problemas yo voy a aportar mi voy a buscar la forma de poder sustentarme y poder volver a esta empresa que yo me siento muy bien y eso lo he visto con trabajadores que se van de suspensión sin nada y eso también es loable y siempre la crisis llama a lo peor del ser humano que son los pocos pero llama siempre a lo mejor del ser humano como lo hemos visto en la solidaridad expresada de diferentes maneras tanto empleadores trabajadores como gobiernos como en sentido general los partidos todo el mundo muchas gracias profesor Bretón por sus últimas palabras de reflexión sobre la videoconferencia las cuales fueron a propósito de la pregunta que hizo Roxana Ruiz venezolana residenciada en Estados Unidos que dejó claro por ahí que era ella saludos a Roxana que es ex participante de uno de nuestros seminarios virtuales recuerden la recomendación actual general hoy en día es quédate en casa y en este tiempo de contingencia Universitas está contigo así que sigan pendiente a través de nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos de las videoconferencias que tendremos por el resto de la semana que nos queda y la semana que viene tenemos videoconferencias pautadas para todos los días y si les gustó la videoconferencia del día de hoy las videoconferencias anteriores las que vengan recuerden comentarlo a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo nos interesa también saber las opiniones de todos ustedes profesor Martín de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por habernos dado esta detallada conferencia sobre lo que sucede en República Dominicana y esta pandemia y las medidas que ha tomado por allí el gobierno así que hasta pronto feliz tarde o feliz noche para todos donde quiera que se encuentre adiós que se encuentre en la próxima de la próxima que se encuentre en la próxima Gracias.